Pues mire, Anu, quiero dejarlo muy claro desde mi punto de vista, Morena ha conseguido la reforma por la vía del hecho, no por la vía del derecho. Y así lo digo, Morena ha conseguido la reforma por la vía del hecho, no por el derecho. Porque había un amparo en horas previas de que el Senado sesionara, donde se le impedía a la Cámara del Senado de la República, el mandar la iniciativa a las entidades federativas hasta que no se resolviera la suspensión provisional y la definitoria del amparo que está en estudio de un juez federal. Fue por eso que nosotros, avalando la ley, respetando el debido proceso y respetando la constitución de ley de amparo, decidimos no votar el asunto, no discutirlo, porque así lo ordena esta suspensión provisional. Nosotros tenemos que hacer esa discusión, aunque entiendo que la reforma está aprobada por otras entidades federativas, pero me da mucho orgullo decir, y lo digo fuerte y claro, que fue Chihuahua, fueron los diputados de Acción Nacional, el PRI, los diputados de EMC, que votamos a favor de la legalidad en este proceso. El presidente de la República hoy dice que no pasa nada, que los amparos no proceden. Claro que proceden cuando viene de un particular, cuando un particular se ve vulnerado en sus derechos humanos, procede ante el proceso legislativo. Y el presidente, bueno, pues ya está festejando, fue un regalo de sus correligionarios para su último grito de independencia y la verdad es lamentable lo que va a pasar. Sin embargo, no somos ingenuos, nosotros tendremos que legislar en materia de la constitución local lo que viene para la reforma al Poder Judicial y ahí sí vamos a tener que ponernos de acuerdo todos los grupos parlamentarios, porque ya tenemos un grupo parlamentario, podría ser mayoría calificada para reformar la constitución. ¿Estamos hablando anticonstitucional, diputado? No lo entiendo. Sí, estamos hablando de una situación anticonstitucional. Desde mi punto de vista es una crisis constitucional, sí lo es, porque hoy un poder, le está diciendo otro poder, que no debió haber hecho lo que hizo, sin embargo ese poder publica y ha hecho por la vía, no del derecho, sino por la vía del hecho, una reforma. ¿Y cuál es el hecho? Pues que simplemente no le hicieron caso a un poder legítimamente integrado por el Poder Judicial y no hicieron caso a las vías del derecho. Diputado, dice la ministra, ¿no? ¿Queda la controversia constitucional a la presidencia de Chihuahua? Estamos valorándolo, nosotros no lo sabemos aún. ¿Por qué? Porque hay que ver, nosotros no vamos a hacer un show mediático de la reforma como se ha hecho. Nosotros, que quede muy claro, nuestros puntos son, y nuestros argumentos son jurídicos, son técnicos, por supuesto políticos, pero no de narrativa política, que eso es muy importante, ¿no? No hay que hacer a la gente, de decirle a la gente mentiras. Morena le está mintiendo a la gente la reforma judicial. Los jueces.